¿Quién va a verte por el pueblo? ¿Cuándo en quién todo el mundo? No, entonces no hablo de lo que vos quería ver. Hola, espérsate. Puedo editarlos. Puedo editarlo y guardar este video para nuestra graduación. No quería venir. ¡Madreta tarea de tu pareja! ¡Odio, lo odio a él también! Yo diopopkin. El club de las odios. Yo diopopkin. ¿Por qué escriben en inglés? ¿Por qué escriben en español? ¿No es para que seas bilingüe? ¿No es para que seas internacional? Sí, sí, sí. A ver, ¿tú qué tienes para peinar? ¿Yo qué odio? Disculpe, el odio. A ver, hasta el momento, ¿qué odio? ¿Revélalo o ahorita te echo de cabeza yo? Échale. ¡A ver, échale de cabeza! ¡Odio a mi equipo! ¿Qué? Lo siento como en un documento. Como el de la afluja. Voy a grabar todo, hasta cuando duerman, así que acostúmbrense a esa cámara. Sí, en serio. Casi de BB. ¡Hola! ¡Hola, no me acercas tanto! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás tú! Ya, ahora sí ya, está grabando, saludos. Primer parada, primer día, aún estamos bien, no sé cómo lleguemos el viernes, a las quemadas, más flacas seguramente. No, más gordas porque nos van a dar de comer más. Bueno, ellas... ¡Ah! ¡Ya no se te acuerdan! Señor chofer, ella se queda aquí. Hazla suba. Baby ya se quedará aquí. ¿Por qué? Es como si pasamos el viernes por ella. Gracias, baby. ¿Es porque me acabo de comer mi sándwich? Que salga. ¡Hola! ¡Hola! Tenemos calor. Sí. Oscar, busca la temperatura. A ver a cuánto estamos aquí, así. Bueno, y eso afuera porque no contando el calor, ¿no? Así que no salga a quedar dormida. Hay que dejar que duerme. Todavía nos falta, según Google Maps, una hora y media, ¿no, Oscar? Según Google Maps, dos horas. Ajá, pero como vamos un poco lentos. ¿A cuánto te da uno? Ah, no vi. Espera, la cuéntanos algo. ¿Eh? La otra chava. ¡Avali! ¡Ella! ¡Valeria! Y también la otra, no sé cómo se llama. ¡Valeria! ¿No es Valeria? Sí. Dos por uno. ¡A la luz! ¡Puta cosertón! ¿Adri? ¿Qué hubo? Con Adri. ¿Cómo vas? Harto calor. Párate la ventanita. No, güey. Vamos a grabar su piedra. Si se abre, te voy a aventar por ahí, Oscar. No hay diferencia. Es lo mismo. Sí. Me metí hace rato. Vivi, saluda. Acaba de despertar. ¿A qué despertar? Vivi. Mira, ya se me mueve acá. Se ve bien fresca. No hay que dormir en el mundo. No, dormen en el mundo. Ah, tengo una idea. Yo me desperté. Sostenemos el calor. Hemos llegado a la ciudad de Mitlam. Ahí va Carla. Y vamos como en una especie de peregrinación a la casa. Y me acaban de dar la llave de la casa, así que nadie entra si yo no los digo. Así que tenemos el poder y para escoger el cuarto. Bueno, estamos en el cuarto donde nos vamos a quedar. Tenemos un pequeño balcón y tenemos el baño. Y ese es todo nuestro reguero. ¿La bolita qué? Todas las maletas. 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 Oscar. ¿Mande? No sirve el contacto. Y... El baño. Ese es el baño. Alejandro. ¿La extensión? A ver. reconciliation, la rena, esta parte es rena. ¿La extensión? No. Ya. Serie. ¿Qué pasa? ¿Estás grabando? ¿Puedo repetir eso? No, no me repetí. Vamos a ver. Mañana hay que ir a ustedes. Mañana hay que ir a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Bien! 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 ¿Quién es lo que dijo? ¡Salud! Parece viña. Ajá, parece viña. Pero... No es cierto. Es algo que hace el cerdo el naranjita, porque estamos muy llenas. Porque nos lleva a un lugar donde comemos mucho. Ah, pero van a cenar las cosas. Pero vamos a cenar donas. Y un bigote. Estás viniendo de mi escuela. Aquí todas estamos con nuestro vaso de agua. Y el mío, quién sabe, me los boté. Voy a la misión. Y Oscar va... A prender el boiler. Como buena, chavo. Es el único hombre. Va prender el boiler y no se va a meter allá. Qué triste. Hola, y ahorita grabamos la fronita. Aquí estoy con perla. Y su dona. Leche. Es lactosada para mantener la línea porque tiene menos calorías. Estudié hambre. Y donas. Y pan. Y está muy barato. Sí, está muy barato el pan. 18.50. Ayer hubieran sido dos, ¿no? ¿Qué? Dos panes con 18.50. Ajá, dos panes. Y fueron... ¿Cuántos fueron? Y huele bien sabrosos. Seis panes por... No, 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 no. Es el documental. Y Oscar ahí. Bendita entre las mujeres. ¿Más lechita? Bendita no. Bendita. ¿Más lechita? No, amiga. Sigue con este vasito. Gracias. No, págame, mi dona. No te la lleves. La dona. No, o sea, se lleva la bolsa. ¿Cuánto fue? 18.50. ¿Nunca había probado sin la cifre? No. ¿Sabes? Perdón. Sí, grabaste. Ajá, pero todo raro. No. ¿Quieres con el chocolate? ¿A la leche? ¿A la leche? No, pero deslactosea. Pero es algo igual. No tengo igual. Yo no encuentro una diferencia entre las leches. Para mí, para mí... Sabe más dulce. Sabe más dulce. ¿Es verdad? Pero fíjate. Para mí, todos saben igual. Sí, no. Quiero hacerlo. No, tío. ¿Qué has hecho yo? No, no. ¿Qué puedo decir? No. Ya. Una, dos, tres